¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Rafa y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro con una chica muy guapa, muy linda, muy especial y es una reinita por supuesto, que sí, ya saben, siempre viene acompañada en el canal de Peque Rafa. Preséntese mi querida amiga. Así es mi querido Rafa, mucho gusto. Como ya lo mencionó, soy Marieta Verde Soto, reina de la Brigada de Caballería Blindada Número 11 Galápagos y es para mí un honor estar esta noche compartiendo contigo y con todos ustedes en este prestigioso bar Head Rock. Creo que sí, nos encontramos en el Head Rock, uno de los mejores bares temáticos de la ciudad de Río Bamba. Y en esta ocasión vamos con el nuevo segmento de La Cuchara, como ustedes ya saben. En esta ocasión vamos a probar las delicias que tiene este bar. La especialidad de la casa. Antes de comer, quiero que nos cuentes un poquito de tu vida, de tu vida en este caso ya de tu reinado. Bueno, sí Rafa, desde el mes de abril que fue básicamente mi elección, ha sido una experiencia muy linda, a la vez con muchísimo compromiso, con muchísima responsabilidad, porque el hecho de ser reina me ha traído a mi vida nuevas oportunidades, pero al mismo tiempo opciones de poder ayudar a la gente, como lo hicimos contigo también en el parque infantil, en la campaña de Regalemos Sonrisas, que fue una experiencia súper bonita, porque pudimos ayudar a los niños que más lo necesitan, no solo a los niños, sino también a las personas de escasos recursos que en realidad necesitan de esta ayuda, que toda la ciudadanía por supuesto las ofreció. Estuvimos trabajando con la casa hogar de aquí de San Carlos, la casa hogar de aquí de San Carlos, como brigada, conjuntamente con mi coronel y todas las autoridades que representan. Así que ya estamos ya a punto, ya a ese punto de comer también, ya vamos a ver si producción ya nos trae la comidita, porque ya estamos ya con ansias. Y cuéntanos, ¿a qué te dedicas aparte de tu reinado? Cuéntanos algo de ti, algo personal. Bueno, estudio arquitectura en la Universidad Nacional de Chimborazo, estoy cursando en el momento segundo semestre de arquitectura. Pues ya tenemos quien nos haga la casa, ¿eh? Ya tenemos quien nos haga la casa y el estudio del canal. El estudio, nos va a diseñar un canal. Perdón, Denis dice... Bueno, yo te llamo, yo te llamo. Conjuntamente con Denis, entonces. Vamos a ser equipo. Sí, exacto. Y bueno, también te cuento a Rafa, me gusta muchísimo lo que es el maquillaje. Estudié maquillaje en la ciudad de Ambato. Ah, sí, vi unas fotos que te estabas, digo, oye. Sí, y bueno, ya me gradué de maquilladora en la escuela de Glamouros Remi en la ciudad de Ambato hace más o menos cuatro meses. Entonces, el maquillaje es un arte, al igual que la arquitectura. Yo pienso que son dos profesiones que van de la mano. Bueno, sí, me gusta mucho, me gusta mucho expresarme maquillando a las personas, maquillándome a mí. Me gusta mucho el maquillaje artístico. Participé también en algunos concursos en Halloween. Y bueno, eso es lo que me gusta y por eso también me enfoco mucho en lo que es mi carrera. Ay, no, qué chévere. Ahora, ¿saben por qué? Aparte de Guapa el Natural también es guapa con su maquillaje. Muchas gracias. Así que si quieren un súper maquillaje, ¿saben? Pueden contactarse al número celular. Esta es la mega hamburguesa Hard Rock. Ah, sí, pueden ver, es una forma de una guitarra también. Ya, la presentación. La presentación es... Súper temática, como lo va. Bueno, pero, amigos, quiero preséntese, por favor. Mi nombre es Pablo Sánchez. Soy licenciado en gestión astronómica y tengo habito en Cambridge. Ah, sí, sí, me sale el inglés. Por eso sale el inglés. Un poco. Y les quiero presentar la hamburguesa Hard Rock. Básicamente es una bacon burger. Está basada en tocino, huevo, carne. Es del lomo de falda, la carne. Es 150 gramos de carne y papas de la francesa. Ajá. Exquisita. Qué rico. Sí, se ve súper, súper petitosa. Rafa, pruébalo. Pero primero a ver quién está. Ah, claro, primero las damas. Nuestra. Dale. ¿Qué gusto? Dele la primera mordida a la pruébala. A ver, la primera. A ver, a ver, a ver. No pasa nada. Aquí no hay. Vamos a probar. Sin glamour, sin glamour. Gato de comer y ya. Ay, está muy buena. Sí, se ve. Pueden, a ver. Sí, súper bueno. Pán costado, excelente. Sí, está muy buena. A ver, ahí sí veamos. A ver, vamos a darle la mordida. Vamos a darle la mordida. Para que puedan darle ahí. Sí. Que vean la mordida. Oye, está súper bien. Oye, se le ve. Bueno, tiene full cosas. A ver, vamos a probarlo. Riquísimo. Excelente. Y todo súper bueno. Ok, chicos. ¿Qué tal el bar? ¿Les gustó? Hermoso. ¿Qué opinas? Súper lindo, súper temático. De verdad, recomendadísimo. La verdad, es 100% hecho a mano. Todo es artesanal. Mi papá es una máquina para hacer esto de acá. Le encanta el arte, le encanta el rock. Y él antes hacía barcos de madera. Me encantaría que se den una vuelta y que conozcan todos los que tenemos aquí. La verdad, tenemos mini guitarras que todas son hechas 100% de mano. A mi papá le encanta eso de ahí. La verdad, es un bar súper concurrido de la ciudad. La gente le encanta la comida, le encanta la música. Todo lo que está alrededor, simplemente es mágico. Y conocer el rock. O sea, es que mi papá se basó en ese de ahí. La verdad, es un excelente bar. La comida es que sí, pero todo lo que mi papá era comprado, todo adquirido de artistas famosos. Mi papá dijo, vamos a hacerlo acá, algo originado, algo chévere. A lo nuestro. Yo puedo hacerlo eso de ahí. O sea, se trae un pedacito de acá. Sí se trae un pedacito de acá. O sea, prácticamente tú vas a usar. Es similar. Solo que aquí yo siento que es más de acogedor. Claro, es que todas las cosas que tú tienes, los adornos son hechos por tu papá. Sí, Pablita, así que muchísimas gracias. Un excelente artista también y muy buenos amigos. Siempre hemos estado por acá. Está ubicado en la Lavazla y Primera Constituyente. Está en pleno centro de la ciudad. O sea, se pueden guiar en otra página de Facebook. Ahí subimos todas las fotos, comida, videos musicales clásicos, por supuesto. Y ya, la página es Facebook, Hard Rock Bar. Y tenemos aparte otro local, ubicado en la Carabobo y Daniela Borja. Ah, el Soda Bar, ¿no? Sí, es eso. Es una fuente de eso. Ajá. Y eso es todo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero agradecerte por haber aceptado la invitación y darnos la oportunidad de estar aquí en tu bar, donde vamos a disfrutar. Así que ya, con comidita. Verás, con comida ya no molestamos. Ahora sí llegó el momento de la verdad. Vamos, tienes que acabarte la hamburguesa. Ah, nos tenemos que acabar. Bueno, nos tenemos que acabar la hamburguesa. Las papas y ya... Daniela está reclamando. Daniela también se va a dar una mordidita ahí. Así que nosotros vamos a seguir degustándolo. Con esas ganas que come aquí, no le va a dar ganas de comer. Así que nosotros... Esto está buenísimo. Y que nosotros seguimos. Ahora sí quedó más que lleno, más que satisfecho. ¿Qué tal? Buenísimo. No pueden ni hablar solo de tantas delicias que nos hemos comido. Oye, la verdad, comimos bastante. Nos pegamos una mega hamburguesa. ¿De papas? Con papas y unas súper alitas. Que parecían alitas más de... No de pollo, sino de pavo, ¿verdad? Buenísimo, recomendadísimo, Head Rock. No se olviden. Vale la pena, vengan a probarlo. Y se cruza por ahí. Ya, como tú sabes que producción aquí es mágica, ya nos desaparecieron todos los platos. Muy rico, muy rico. ¿Para qué? Me encantó. Me encanta. Soy fan número uno de las alitas y estuvieron deliciosas. Les recomiendo muchísimo, muchísimo. Estaban gigantes, sobre todo. Unas alitas, porte de la cuchara, creo que estaba la una. Sí, la verdad, estaba súper bien. La premiada. Sí, a mí también me encantó. Te juro, la hamburguesa estaba súper rica. Aparte de que la presentación tiene como una guitarra. Todo el bar prácticamente tiene temática. Hasta la mesa que ustedes ven acá, tienen guitarras pequeñitas de aquí. Todo de acuerdo al ambiente. Todo de acuerdo al ambiente. O sea, la presentación creo que estaba excelente. Yo le doy... Muy buena. Unas diez cucharas. Del uno al diez, ¿cuánto tú le calificas? Primero por las alitas. Yo por las alitas diez, de ley. Y de la mega hamburguesa. ¿Qué tal te pareció? De la hamburguesa también buenísima. No creo que pueda darle menos. También diez. Sí, la hamburguesa sí se mereció un diez completo. Así que, chicos, recomendadísimo. Vengan acá a Head Rock. Uno de los mejores bares temáticos, como ya saben. Pueden degustar de alitas, de hamburguesas, de cervezas micheladas, bebidas, de todo. Y el ambiente solamente es chévere. Pueden compartir con sus amigos, parejas, enamorados, familiares, con todos los que quieran. Vengan, disfruten. Y nosotros, bueno, yo estoy feliz. Muchísimas gracias por haber venido, por haber aceptado. Conversar un poquito, saber un poquito más de ti. Ahora ya somos un poco más amigos. Vamos a hacer un poco más de proyectos juntos también. Así que si ustedes quieren que nuestra gran amiguita esté más seguido en el canal. Así que tienen que darle like y dejar algún comentario por ahí. No, muchísimas gracias a ti, Rafa, por la invitación. Excelente tu equipo de producción, tu grupo de amigos, como ya lo veo. Bueno, felicitaciones, sigan adelante. Es un orgullo para nuestra ciudad que existan personas como ustedes que nos hagan conocer más de la gastronomía con la que contamos. Así que muchas gracias nuevamente, Rafa, y a seguirle adelante siempre. Ah, no, muchísimas gracias a ti. Mejor déjame darte un abrazo. Y un besito, aunque estamos con comida, pero... Y bueno, chicos, espero que les haya gustado nuevamente este segmento de La Cuchara, como ustedes ya saben. Si quieren que vayamos a visitar sus locales, pueden contactarse con nosotros. O escribirnos en nuestras páginas de redes sociales que vamos a dejar acá abajo. Así que tú también, ¿dónde te pueden localizar tus redes sociales? Bueno, sí, como ya lo mencioné, en Instagram estoy con mi página de maquillaje como Marieta Raquel Makeup. Y en Facebook como Marieta Verde Soto. Y ya. Ya, pues así que ya saben, chicos. Y nosotros nos despedimos de un segmento más de La Cuchara. Así que ya saben, estén pendientes porque se vienen muchas más sorpresas para este nuevo año 2019. Y sin más que más, nos despedimos de este subprograma, canal Peque Rafa. Y nosotros vamos a seguir comiendo, ¿o no? Bueno. Bueno, vamos a seguir comiendo. Adiós. Chao. Hasta las 12 de la noche. Domingo es el aniversario de mis fotos. Por eso estoy seguro. Peque no es con K. Sí. No, no, no. ¿En serio? Ay, perdón. Bueno, esto ya va para los bloopers. Lo primero. Lo primero. Lo primero. Lo voy a borrar. Ahí los dos ahí. No, 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 no. No, no, no.